Yo quisiera explicar por qué las estigmatizaciones hacia la niña son falsas. La primera estigmatización era que había una relación entre la incautación de laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína con los participantes de la minga. La primera aclaración es que ninguno de los laboratorios incautados estaban ubicados en el corazón y el músculo organizativo de la minga que es el norte del Cauca. Los laboratorios fueron incautados en el Caquetá y en la Baja Bota Caucana, que colinda con el Putumayo y el Caquetá y que tienen mayor relación con esos dos departamentos que con lo que sucede en el norte del Cauca. Si bien el problema de la coca es un problema resultado de las tensiones agrarias y resueltas en Colombia, si hay alguna comunidad que ha logrado contener la expansión de los cultivos de coca, son precisamente las comunidades Nasa del norte del Cauca. Ellos representan un modelo exitoso de regulación desde la base de la producción de coca. Y lo han hecho gracias a la cohesión interna que han logrado construir a lo largo de los años. A diferencia de la frontera agrícola, en donde los colonos en algunos puntos reemplazaron sus cultivos de subsistencia por cultivos de coca, en el norte del Cauca, las comunidades indígenas lograron mantener sus cultivos de subsistencia, cultivos comerciales de café y montar proyectos productivos exitosos. La segunda aclaración es referente a la estigmatización que se hizo de que la minga estaría involucrada o infiltrada por miembros del ELN o de las disidencias de las FARC. En primer lugar, de donde viene el corazón de la minga, el nodo duro de la minga, que es el norte del Cauca, allí el ELN nunca ha sido fuerte. Y con las FARC siempre hubo tensiones, precisamente porque las FARC no entendía la cosmovisión indígena y porque estas comunidades le apostaron a la autonomía y a la autonomía y a diferenciarse de todos los actores armados. Entonces, allí, esa estigmatización, falsa. Lo que vimos en Bogotá, esa potencia innegable, esa capacidad organizativa, no es una improvisación. Es tan solo una pequeña muestra de medio siglo de trabajo organizativo de esas comunidades. De formación interna de esas comunidades. De procesos de deliberación y debate interno. De un trabajo de rendición de cuentas de sus comunidades. Y es así como estas comunidades del norte del Cauca, de hecho, son y representan uno de los movimientos agrarios más sólidos que tiene Colombia. Y por ahí la importancia de protegerlo. Además, se constituyen en un modelo para otras organizaciones campesinas, sean ellas mestizas, negras e incluso para otros pueblos indígenas. Gracias. 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 Gracias.